6 personas con habilidades totalmente increíbles. Sabemos que todas las personas se caracterizan por algo, unos por ser muy inteligentes, otros por ser muy guapos, otros por ser muy pero que muy geniales como… ¿el escritor de dementes? Vamos viejos, en serio, quédate algo. Bueno, bueno, en fin, sin importar lo que sea, todos nos diferenciamos de otras personas por algo, así sea muy chiquito, ahí está, pero sí que hay personas que tienen la maldita dicha de destacar, y por eso te traigo una lista para que los conozcas. Sí, sí, desde un hombre con una resistencia tan grande como la del Capitán América, hasta una mujer que puede ver tanto como un maldito telescopio. Se escucha como algo improbable, ¿verdad? Bueno, quédate y averígualo, estas son las 6 personas con las habilidades más increíbles de todas. Ponte cómodo, esto es de mentes y sin más preámbulos, ¡empecemos! 6. Dean Carnage, el hombre con la resistencia física inagotable Dean Carnage es un estadounidense que ha sorprendido al mundo por su increíble resistencia que parece nunca agotarse. Solo basta ver cuánto soporta cuando corre como para darse cuenta de lo que se dice. Dean no es una persona que nació con piernas más fuertes que las del resto o con pulmones mucho más grandes, pues no. Con sus 54 años de edad lleva una estricta rutina de vida, pues este hombre entrena a diario para continuar con su increíble condición y seguir siendo fitness y nunca in fitness. Una de las cosas que lo hace grandioso es que desde muy temprano cada día salía a trotar unos, véase las comillas, pocos kilómetros por las calles de Los Ángeles. Es caracterizado por ser un talentoso corredor que empezó con 30 años a realizar deportes y a pesar de haberlo hecho con una edad que muchos creen que ya es tarde para obtener una condición física como la que tienes ahora, vaya que sorprendió a más de uno. Hasta ahora este hombre ha desarrollado una locura de capacidad física, siendo capaz de aguantar horas corriendo. Tanto así que decidió intentar superar diversas pruebas con la finalidad de llevar al límite su cuerpo. Dentro de los grandes logros que Carnage ostenta se encuentra el haber participado en 50 maratones en 50 días consecutivos. Además, el fondista logró atravesar la Antártica sin el uso de raquetas en sus pies, además de correr 7 veces la maratón de Budweider, en la que ha debido superar 217 kilómetros de extremas condiciones de calor en el Valle de la Muerte. Suena a una completa locura, ¿verdad? Sin duda alguna, una habilidad increíble para una persona increíble. 5. Daniel Tamet. La maravillosa memoria de un genio. Daniel Paul Tamet es un genio autista británico dotado con una gran inteligencia para cálculos matemáticos. Aunque, en realidad, entre sus habilidades no solo está la retención de números y esas cosas. También posee una gran memoria de secuencia y creeme que también un loco aprendizaje de lenguaje natural. Solo déjame contarte que Tamet en varias ocasiones ha comentado que en su mente cada número hasta el 10.000 tiene su propia forma única. ¿De locos, cierto? Pues asegura que puede ver los resultados de cálculos como si fuesen paisajes o algo así y que es capaz de sentir si un número es primo o compuesto. Tamet hoy por hoy posee el récord europeo de memorización de números con unos 22.514 dígitos en poco más de 5 horas. También este en sí del genio habla una gran variedad de idiomas, incluyendo inglés, francés, finlandés, alemán, español, lituano, rumano, estonio, islandés, galés y esperanto. Mientras que sus dotes de políglota le están sirviendo para crear un nuevo lenguaje llamado manti, solo apto para genios. Daniel también afirmaba que podía aprender idiomas tan rápido que, para probarlo, participó en un documental en el que le instaban a aprender islandés, bueno, un idioma conocido particularmente por ser difícil y esto en solo una semana. ¿Crees que lo logró? ¿Opinas que sí? Bueno, déjame decirte que sí fue así, pues siete días más tarde apareció en la televisión islandesa conversando en islandés con su instructor y sorprendiendo a todo el mundo por su increíble habilidad. 4. Daniel Browning Smith, el hombre de goma Daniel Browning Smith es un hombre cuya flexibilidad es algo fuera de lo común y que sí ha llamado la atención de más de uno por ser como es. ¿Quieres saber de lo que hablo? Solo mira esta locura. Daniel empezó a los cuatro años a hacer contorsiones y, pues claro, sorprender a todos los demás niños, retándolos de la misma forma doblar sus manos y sus cuerpos, pero claro, nadie podría hacerlo como él. Pero es que ¿quién demonios puede estirar su maldito torso en 180 grados, o dislocar sus hombros y volverlos a poner en su sitio como si nada, o hasta girar la mano en 360 grados como si no se tratara de la de él? Se escucha como una total locura, ¿cierto? Pues no por nada es el cinco veces ganador del récord Guinness como el hombre más flexible del mundo. Conocido como el hombre de goma es el más famoso de los contorsionistas, pues ha llegado a participar en innumerables espectáculos, tanto de la televisión como del cine. Obvio, ¿quién no necesita una habilidad como esa para asustar a cualquiera? Esta habilidad con la que nació Daniel es una completa locura. No solo es capaz de dislocar los brazos para introducirse por el hueco de una raqueta de tenis, sino que también es capaz de hacer el pino contorsionista y un montón de acrobacias únicas. Sin duda alguna, la habilidad más loca que conocerás en toda tu vida. 3. Tim Critland, el hombre sin dolor. Tim Critland es un hombre que nació con una extraña condición que lo hace no sentir ningún tipo de dolor. Cool, ¿cierto? Aunque, bueno, en realidad no se trata de que Tim no sienta dolor, pues sus nervios parecen funcionar tan bien como los de cualquier persona. Solo que la sensación vinculada al dolor parece no ser nada incómoda para este hombre. Tim afirma que desde niño jamás sintió aquello que nosotros entendemos como dolor. Hasta ahora no se sabe por qué rayos pasa eso, pero los científicos siguen intentando saber el porqué de esto. Hasta ahora solo se sabe que el verdadero problema está en el cerebro, donde los neuroreceptores de las células no generan las sensaciones a las que la comunidad científica conoce como adecuadas. Sin duda alguna, una habilidad digna de todo un maldito superhéroe. Aunque también debe dar miedo que puedas agravar una lesión por no sentir como tal el dolor. Acabo de embarrar una buena habilidad como siempre lo hago, ¿cierto? Ok, mejor pasamos al siguiente puesto. 2. Verónica Seider, la chica halcón. Verónica Seider es una superhumana con una superhabilidad totalmente extraordinaria. ¿Quieres que te cuente un poco al respecto? Ok. Verónica nació en Alemania Occidental en 1951. Fue a la escuela como cualquier otro niño alemán y luego se matriculó en la Universidad de Stuttgart en Alemania Occidental. Parece entonces que esta chica comenzó a desarrollar unas habilidades que llamaron la atención del público en general. Era 1972 cuando se descubre que Verónica tiene habilidades ópticas muy inusuales. Entre ellas, su capacidad de visión era sobresaliente. Y en comparación con el hecho de que un humano normal apenas puede ver los detalles a 6 metros de distancia, Verónica puede hacer lo mismo a lo largo de un maldito kilómetro y medio. Conocida como la chica halcón, esta mujer se gana este título por su aguda vista, que también podría ser comparable a un telescopio. La habilidad que ronda en los sueños de los míopes de todo el mundo. Hasta ahora no se sabe exactamente por qué esta mujer desarrolló de forma repentina sus habilidades. Sin embargo, no deja de ser para nada increíble y alucinante, conocido como la habilidad más increíble de todas. 1. Wim Hof, el hombre de hielo. Wim Hof, o también conocido como el hombre de hielo, es un hombre holandés cuyas proezas físicas y mentales han hecho que los científicos se tiren de los pelos para intentar explicar lo que finalmente han definido como una anomalía. Sí, sí, como oyes, la habilidad de Wim Hof es tan pero tan increíble que es capaz de controlar su sistema inmune a voluntad, cardiovascular, el sistema hormonal, muscular y el nervioso. ¿Puedes creerlo? Hasta ahora este hombre ha logrado dominar cualquier técnica de respiración junto a la concentración, aplicándolas principalmente en las inmersiones en agua helada, ayudándolo a partir un récord Guinness al permanecer dos horas enterrado en el hielo sin que su temperatura corporal varíe ni un ápice. ¡Diablos! Pero y es que no solo eso se ha logrado también, también este hombre corrió un maratón por el desierto sin beber una gota de agua, ascendió al Everest sin zapatos, sin pantalones cortos y se ha sumergido en las profundidades marinas más heladas del mundo. Y todo para demostrar que ejerce un control total de su cuerpo y su mente, la habilidad más enigmática e increíble de todas que ha permanecido en laboratorios científicos, con el fin de mostrar el porqué de este increíble superpoder. ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin duda alguna, la chica halcón. A mí sí que me encantaría una habilidad como esa, solo imagínense en todo lo que haría con un poder como ese. Espiaría a mi crush día y noche. ¿Dije eso muy fuerte? Bueno, en fin, espero mi llamado a la corte tranquilito. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subire otro genialísimo video. Sígueme en mis redes sociales y comparte este video para que esta familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis top, subo video todas las semanas. Esto es de ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!